Wow 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 De ti mal me despedí La última vez que tú y yo nos vimos Ojalá estuvieras hoy aquí Para continuar lo que no pudimos Baby, ya no miro el relaj Aunque ya sumaste las doce Ya no me funciona el gol Y en mi mente sigue tu nombre Mami, yo me acuerdo de aquí Cada vez que en la discusión Lo me toca bailar cuando no estás aquí Yo me estoy muriendo por dentro Te voy a buscar que te quiero partir Sé que también tú me quieres sentir En todos los conciertos están flachando las tetas Todas las babies, caras, muñecas Pero tú eres parte de otro planeta Eres tú la única que me completa Y sabes que me encanta Cuando le pones seguro al cuarto Yo soy el que en la vida Ella le canta Y ella es la musa de todo lo que canto Tuyos son mis labios míos Tu boquita, tu boquita Me veas muy lejos Me veas muy lejos Yo te necesito Tú me necesitas Da igual si tú me tiras Yo te tiro De las promesas De las promesas que hicimos Del día No me olvido Mami, yo me acuerdo de ti Cada vez que en la discusión Lo me toca bailar cuando no estás aquí No Yo me estoy muriendo por dentro Y te voy a buscar Y te quiero pa' tu Sé que también tú me quieres sentir Ya me estoy poli- 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 Y te quiero pa' ti Ya me estoy poli- Ya me estoy poli- Pero me voy a buscar Ya me estoy poli- Ya me estoy poli- Ya me estoy poli- Ya me estoy poli- Y te quiero pa' ti Ya me estoy poli- Ya me estoy poli- De ti mal me despedí La última vez que tú y yo nos vimos Ojalá estuvieras hoy aquí Para continuar lo que no pudimos Baby, ya no miro el reloj Aunque ya son más de las doce Ya no me funciona el alcohol Y en mi mente sigue tu nombre Yeah, yeah, yeah Ya no me siento mi amor Ya me estoy poli- Ya me estoy poli- Yo, yo, yo